Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo para todos los jugadores del pijado de oro y para todos ustedes que siempre nos ven a través del canal ciento cuatro de Claro Pice y las redes sociales. Les doy la bienvenida al sorteo setenta y dos veintisiete para el día de hoy veintiséis de noviembre del año dos mil veintidós. Saludo a las delegadas que supervisan, nos acompañan de gana gana y la lotería del Tolima. Muy bien, y llegó el momento que todos estamos esperando, vamos a conocer el número ganador de esta noche, muchísima suerte para todos, balotas en funcionamiento. Juega el gordito de gana gana para que empieces a ganar, gánate más de ochenta millones de pesos por solo veinticinco mil pesitos jugando las cuatro cifras, o si lo deseas, puedes jugar las tres cifras desde cinco mil pesos y las cuatro cifras desde seis mil pesos en adelante, y lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicional. Muy bien, y el número ganador de esta noche es cuatro, ocho, ocho, dos, cuarenta y ocho, ochenta y dos, repito el número, cuarenta y ocho, ochenta y dos. Señoras delegadas, quiero que me digan si es correcto el resultado. Es correcto. Muchísimas gracias y quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olviden acercarse a los más de quinientos setenta y nueve puntos y canales de venta gana gana a jugar allí su fijado de oro. Nos vemos en un próximo sorteo. Feliz noche para todos ustedes.